La Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la Unión de Campesinos de América firmaron un memorándum de entendimiento para fortalecer la colaboración en la defensa de los derechos de las personas mexicanas dedicadas a las actividades agrícolas en Estados Unidos, sin importar su condición migratoria. La Unión de Campesinos es un sindicato estadounidense de personas dedicadas al trabajo agrícola. La firma del documento se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. La Unión fue representada por la presidenta del sindicato, Teresa Romero, y por el país azteca, firmó el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade.